¡Suscríbete al canal! ¡Sigue una rueda! Si ganas desafíos suficientes, conseguirás un carro nuevo alucinante. ¡Eso es! Hay tantos por conseguir que no puedo ni contarlos. ¡Abróchate el cinturón y arranca el motor! ¡Va a ser una aventura alucinante! ¡Desafío aceptado! ¡Mueve esos dedos! ¡Vamos! ¡Haz lo que sabes! ¡Ya sabes! ¡Eso! ¡Es complicado, eh! ¡Un par de piezas deberían alcanzar! ¡Suscríbete al canal! 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 Una rueda ruta. Enhorabuena. Desafío superado. ¡Desafío aceptado! ¡Prepárate a jugar! ¿Preparados? ¿Listos? ¡A construir! ¡Arregla esa pista! ¡Yo te ayudo! ¡Arregla esa pista! ¡RSKEY! ¡Arregla esa pista! ¡Vamos! ¡Arregla esa pista! ¡Arregla esa pista! ¡Ja! ¡Jugín! ¡Arregla esa pista! ¡ometrygiste! ¡ Depuis! ¡ 어쨌든 la pista! ¡Arregla! ¡Arregla esa pista! ¡Arregla! ¡Que sigan las ruedas rojas! ¡Desafío superado! ¡Desafío aceptado! ¿Has venido a presumir tus habilidades? ¿Está bien? ¡Demuéstrame de qué eres capaz! ¡Puedes con esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!